El niño que comía todo por Clemency Pierce, Richard Watson y Alan Clayman. La cosa más asquerosa que jamás hice fue cuando era un pequeño niño. Tenía tanta hambre entonces que me comía todo lo que estaba en mi camino. Comí un poco de pan. Comí un poco de pastel. Luego mordí un plato. ¡Qué rico sabía la miel! Comí un poco de lodo. Comí unas cuantas hormigas. Tenía tanta hambre que comía de todo un poco. Me comí todas las cosas de mi vecina y aún así nada me llenaba. Pensé, ¿quizá un submarino? Pero luego encontré una lata de frijoles. ¡Mmm! Por fin se llenó mi inquieto estómago. Sentí una molestia. Ahora, ¿qué hago? Sentí como que el suelo temblaba. ¡Oh, no! Algo raro me sonaba. Algo enorme había en mi estómago. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Un gas enorme y ruidoso me expulsó al cielo nubloso. Volando con gracia y estilo. ¡Fum! Flotando divertido. Me alejaba de la tierra y los sonidos aún seguían. Volé por tanto tiempo que sentí que me perdía. Luego, en un satélite estaba sentado solo, lejos de mi casa. Y en silencio estaba todo. ¿Y ahora? ¿Cómo regresaré a casa? Luego, escuché otro sonido. ¿Y ahora? ¿Qué me pasa? Desde mi ombligo, sentí algo raro. Algo se movía. ¡Mmm! Mejor me preparo. Algo explotó dentro de mi panza. Y me arrojó directo de vuelta a casa. Aterricé. ¡Pum! Encima de mi papá. Mi mamá estaba furiosa. ¡Ay, lo siento de verdad! ¡Qué desastre! Dijo mi mamá. Así que ten cuidado con lo que comas. Frutas y verduras es más sano que otras cosas. Recuerda los problemas que te causan los frijoles. Creo que abriré otra lata. Pero no te emociones. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal. O escuchar el siguiente cuento.